¡Esto esta noche es linda! ¡El grupo A y el grupo B a competir por dos puntos extras! ¡Esto es nuestro! ¿Qué es, trencito o qué es? ¿Grupales? ¡Grupales! ¡En arena! ¡Que pase el grupo A! ¡Adelante! ¡Franco Cabrera, Brenda Carvalho, Zumba! ¡Brenda, Franco, Zumba! ¡Acompañados! ¡Grupales! ¡Gayra, Milena, María Gracia! ¡Este primer grupo acompañado de Yalina Luján, Gisela! ¡Yalina Luján ha vuelto! ¡No! ¡Caramba! ¡Están reforzados por Yalina Luján! ¡El grupo A! ¡Y el grupo B por quién está reforzado! ¡Dígalo usted! ¡Jonathan Maizelo! ¡Que ya viene a la pista! ¡Nuestro jurado deberá decirnos en algunos instantes quién fue el mejor! ¡El primer grupo con el refuerzo de Yalina Luján está listo para bailar! ¡Cuándo me den la orden, muchachos! ¡El tema es Where Have You Been! ¡Exacto! ¡Y ahora, lance, señor director! ¡Por dos puntos adicionales! ¡Por dos puntos adicionales! ¡Sí, señor, señor! ¡Por dos puntos adicionales! ¡Polos actos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Milena! ¡Jonata! ¡Gracias! ¡Gracias! Por coincidencia, las tres sentenciadas, Vicena. Sigan votando, por favor, por su favorita. El tema es... ¡La, la, la! Y si están listos, le pido a nuestro director que lance, por favor. Serán los puntos del grupo A, o para el grupo B, que está haciendo el formado por Jonathan Baizeno. ¡Gracias, Jonathan! ¡Grande! ¡Gracias, Jaira! ¡Milena con Raunzo! ¡Vaya, hace la mano! ¡Io te lo llamo! ¡Gracias! 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 It's just truth or dare, can you feel it, feel it, feel it, feel it? How dare you? Grupo B, buenísimo, Jonathan Maicelo en el refuerzo Gracias, Yajaira Gracias, Milena Chicas, varias gracias Por favor, vuelvan Ahí están los dos grupos Línea de jueces y Pachi Valle Riestra Para ti, los dos puntos los debe llevar el grupo A o B Grupo B Dos puntos Veamos qué dice Alfredo Di Natale, grupo A o grupo B Morela Petrosi, grupo A o grupo B Carlos Cacho Dos puntos, Jonathan Maicelo, muchísimas gracias Se lo llevan, Yajaira Ahí, Dios mío, le cayó en la boca Gracias a Mara y Milena Sáenz Dios mío, Dios mío Bueno, gracias Cerca está mi pantalonda Vámonos ahora Gracias, Carmen, guía planet 플�petior Si, gracias Vicentrán